Hola chicos, en esta sección revisaremos la estructura de un shader, sus componentes y sintaxis. Antes de comenzar en el estudio de los componentes de un shader, debemos tomar en consideración que utilizaremos dos lenguajes diferentes en la construcción del mismo. Estos lenguajes se refieren a shaderlab y cg. Todos los shaders en Unity son escritos en un lenguaje declarativo llamado shaderlab. La sintaxis de este lenguaje permite mostrar las propiedades de un shader en el inspector de Unity. Esto es muy interesante, ya que podremos manipular los valores de las variables en tiempo real y ajustar nuestro shader al resultado que deseamos obtener. Además, shaderlab nos permite ajustar el falbal hardware. ¿Qué significa esto? Que en caso de que el shader no pueda compilar un hardware específico, retornará un valor por defecto y así el software gráfico podrá continuar su trabajo sin la necesidad de que este se rompa. Como mencionamos en una sección anterior, cg es un lenguaje desarrollado por NVIDIA en colaboración con Microsoft. Y este usa una sintaxis similar a HLSL. La razón por la que los shaders funcionan con lenguaje CG se debe a que éste puede compilar tanto HLSL como GLSL, permitiendo la aceleración y optimización del proceso de creación de materiales para videojuegos. El código CG real se escribe dentro de un fragmento llamado CG Program dentro del mismo archivo del shader y la sintaxis es la siguiente. La estructura de un shader luce como el ejemplo en pantalla. El shader inicia con una locación y un nombre, luego le siguen las propiedades, luego el sub-shader y al final de todo esto está el fallback. Dentro del sub-shader podremos encontrar los pases. Un shader puede contener más de un sub-shader y más de un pase. Más adelante, en esta sección, mostraremos en detalle sus características. Otros ajustes que nos permite ShaderLab son las opciones de Blending. ¿Qué es un Blending? Más adelante en este curso tendremos una sección específica que habla en detalle sobre esto. Pero para que tengan una idea, Blending es el proceso de emerger dos pixeles distintos en color. El Blending generalmente ocurre entre pixeles transparentes y translucentes. La diferencia entre transparencia y translucencia es su nivel de opacidad. Todas las propiedades de un shader son declaradas en el lenguaje ShaderLab y el core de todo esto es ejecutado en la GPU desde el lenguaje CG. Vamos a entender mucho de esto cuando comencemos a crear nuestro primer shader en la siguiente lección. El código CG nos dará control sobre el hardware gráfico y utilizando este lenguaje escribiremos nuestro Vertex y Fragment Shader. Cuando comencemos a escribir el código en nuestro shader, Unity nos entregará dos opciones de escritura. Podremos escribir en Surface Shader o en la combinación de Vertex-Fragment Shader. Si utilizamos Vertex Shader tendremos que utilizar también Fragment Shader. Unity provee una manera rápida de escribir Shader en la manera de Surface Shader, que en sí mismo genera código CG para nosotros de manera simple. Pero este enfoque quita mucha transparencia al desarrollador, debido a que genera mucho código de manera automática. Esto significa que tendremos menos control en lo que deseamos hacer. En cambio, Vertex-Fragment Shader nos dará mayor control y visibilidad. Propiedades Las propiedades corresponden a una lista de parámetros que pueden ser manipuladas desde el Material Inspector de Unity. Existen 8 parámetros distintos tanto en sus valores como usabilidad. Estos parámetros los usaremos en relación al shader que deseemos crear. La sintaxis para declarar una propiedad es la siguiente. Name corresponde al nombre de la propiedad. Posteriormente la usaremos como variable dentro del shader para modificar sus valores. Display Name corresponde al nombre de la propiedad que se mostrará en el Material Inspector de Unity. Esto podremos verlo en detalle en la siguiente sección. Type corresponde al tipo de propiedad. Esta puede variar entre números, sliders, colores, vectores y texturas. Value es finalmente el valor asignado a la propiedad. Este valor variará según el tipo de propiedad que hayamos asignado. Subchader El segundo componente de un shader es el Subchader. Cada shader se compone de una lista de Subchaders. Nosotros debemos tener al menos uno para la perfecta carga de nuestro programa. Unity irá a través de una lista de Subchaders tomando el primero que se encuentre escrito en él y que sea soportado por el hardware. En caso de que un Subchader no sea soportado, Unity intentará usar el componente Fallback que corresponde a un shader hardware por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Si el shader por defecto del hardware corresponde a un Lambert, entonces, si el Subchader falla, un Lambert será asignado de manera automática al modelo 3D que tenga asignado dicho shader. Una característica de los Subchaders es que, cuando existe más de uno escrito, Unity tomará el más adecuado, iniciando desde el primero en la lista y lo asignará en relación a las características del hardware. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, si el hardware soporta Metal Graphic API, Unity tomará el primero soportado y lo ejecutará. Dentro del Subchader podremos configurar algunas opciones que nos permitirá adaptar el render y estructurar la manera en la que se mostrará el shader en pantalla. Más adelante, en este curso, podremos ver estas opciones en detalle. PASS El tercer componente son los PASSes. Dentro de un shader pueden existir múltiples PASSes. ¿Qué son los PASSes? Estos se refieren a los render PASSes, como por ejemplo, Occlusion PASS, Color PASS, Shadow PASS, etc. Para aquellos que han trabajado en el área 3D, este concepto será fácil de entender. Cuando estás trabajando en un software 3D, como Maya o Blender, una vez que inicias el render, puedes enviar PASSes por separado y así, en una pasada, obtener solo imágenes de oclusión, de color, etc. Cada PASS renderiza una primitiva a la vez. Esto quiere decir, que si tenemos dos PASSes, la primitiva será renderizada dos veces, y el equivalente a esto serían dos DrawCalls. Un PASS es igual a un DrawCall, por esa razón debemos usar la menor cantidad de PASSes posibles, de otra manera utilizaremos más procesamiento gráfico. Fallback. Este componente se ejecuta siempre y cuando todos los sub shaders definidos en el shader no hayan podido ejecutarse. En este caso, Fallback intentará usar un shader por defecto. La sintaxis de Fallback es la siguiente. El NAME del Fallback corresponde al nombre del shader por defecto que deseamos utilizar en caso de que los sub shaders fallen. El Fallback también puede no ser declarado dejando el espacio en blanco o utilizando Fallback Structoff. Un tipo de dato que usaremos con frecuencia en la creación de nuestros shaders son los struct. Para aquellos que conocen el lenguaje C, un struct o estructura es una declaración de tipo de dato compuesto que define una lista agrupada de variables bajo un nombre de memoria, lo que permite acceder a diferentes variables a través de un único puntero o por el nombre declarado struct que devuelve la misma dirección. ¿Recuerdan en la sección anterior cuando hablamos del vertex input? Bueno, este struct nos servirá para definir tanto los inputs como los outputs. Su sintaxis es la siguiente. El struct name corresponde al nombre de la estructura, ya sea como input o output. El type corresponde al tipo de variable que usaremos. Estas pueden ser floats, ints, alf y más. Por último, semantic corresponde a la semántica que pasaremos como input o output. En la siguiente sección veremos todo esto en práctica cuando creemos nuestro primer shader. ¿Deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity? Haz clic sobre el link adjunto en la descripción de este video y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. ¡Gracias! ¡Gracias!